Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, aquí podemos platicar muchas cosas con este tema. El castigo es por la fama que tiene, por el insulto. Yo lo primero que podría decir, siguiendo con lo que escuchábamos con el tema de Mohamed, es que yo no estoy de acuerdo con el técnico de la América. Creo que si hay un insulto al árbitro, pues un partido nada más no es suficiente. Creo que se tiene que ser claro en este aspecto. Y si un jugador que además ya tiene un antecedente y es una realidad. Los árbitros no son aficionados, me imagino, a pitarle a Zambuesa, señor López Olvera. Es un jugador que yo entiendo que en algunas ocasiones se le puede cargar la mano, pero también por algo es el jugador que más faltas recibe, pero el que más faltas comete. Lo platicaba el otro día con Pablo. Esto no le gusta a los árbitros. Habla demasiado con ellos. Se mete en demasiados duelos verbales con rivales. Entonces, bueno, pues creo que en cierta forma se lo ha ganado. Yo creo que el castigo viene porque, bueno, se ve claramente lo que le dice al árbitro. No creo que sea por la fama. A lo mejor la tarjeta equivocada que le sacan en el partido, esa sí se la gana por la fama. Sí, me parece que por ahí, más allá de una persecución en contra del famoso Zambu, jugador fundamental en este esquema de las águilas de la América, pasa más por un estate quieto por parte de la comisión de arbitraje. Si bien es cierto que es un hombre que se ha ganado un renombre de ser un rebelde, de que uno se mete durísimo con los árbitros, pero también yo creo que me parece que es un ejemplo para que los demás jugadores no hagan este tipo de situaciones. Sabemos que se ha hablado mucho del arbitraje en torno a las águilas de la América, en torno a este jugador en especial, pero creo que ese castigo va de las dos cosas, de la mano, del insulto y por supuesto de su fama, porque obviamente lo que quieren es que ya no exista un más Rubén Zambuesa en el fútbol mexicano. Claro, es tratar de erradicar futbolistas que a veces se preocupan más de jugar y Zambuesa juega muy bien, el problema es que el argentino se olvida de esto y se preocupa más, insisto, de ver cómo engaña al árbitro, de pelearse con el árbitro, de pelearse con el rival, y bueno, pues a veces tu fama te puede llegar a alcanzar. Lo dejamos ahí, si ustedes creen que la fama es lo que ha llevado a que Rubén Zambuesa se pierda los próximos dos partidos de América. a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.